Vamos ahora a cambiar de tema y es que bueno los vice cancilleres de Costa Rica, México y Guatemala se reunieron para coordinar posibles salidas a la situación de casi 3 mil migrantes que se encuentran en la frontera con Nicaragua rumbo a los Estados Unidos, fue lo que informaron fuentes diplomáticas. Los vice cancilleres describen que afina la posible solución al problema y también se ha coordinado el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, por lo que esperan que se definirá a dónde serán trasladados los primeros cubanos a un país, el cual aún no se ha definido. Los migrantes cubanos se han convertido en víctimas de traficantes y de bandas delincuenciales, describen medios costarricenses.